Debido a la situación de orden público en los últimos días en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio, la organización del Torneo Mayores de 40 Años del Barrio Primero de Mayo ha decidido aplazar hasta nueva orden los partidos de semifinal programados para este fin de semana. Quiero informarle a todos los equipos participantes en el torneo de fútbol 40 Años de la Copa Lucho Rodríguez del Barrio Primero de Mayo que la fecha estipulada para el día sábado, los partidos de semifinal quedan aplazadas por motivos que se están presentando en estos momentos en nuestra ciudad y a nivel nacional, que es con el tema del paro nacional y que la movilidad no está de la mejor forma en la ciudad, tenemos mucho bloqueo en varios sectores de la ciudad. Las llaves de semifinal son las siguientes. Motivos por los cuales el equipo también de Sabana de Torres se le hace difícil el desplazamiento hasta la ciudad de Barranca Bermeja. Entonces quiero darles este anuncio de que la fecha queda aplazada hasta que pueda restablecer nuevamente la situación de orden público en la ciudad. Este torneo premiará con dinero en efectivo y trofeo al campeón, vaya menos vencida y goleador.